Hola, soy Irene Molina. Les voy a informar hoy sobre las ofertas de trabajo que hay aquí en Almendralejo. Para ello nos vamos a introducir en la página web www.almendralejo.es. Bien, vamos a ello. Tenemos la página abierta, nos vamos hacia la derecha y pinchamos en ofertas de empleo. Una vez pinchado en ofertas de empleo nos sale oferta de empleo público, oferta de trabajo temporal. Vamos a ver las ofertas de empleo público. Tenemos todo tipo de empleo, desde conserje hasta oficial de policía local. Bien, vamos a enviar en conserje. Aquí, como todavía está abierto el plazo, no ha salido alguna documentación. Pero de todas formas les voy a informar de lo que hay aquí puesto. Fecha de publicación, el número de plaza, el grupo y el estado que está abierto. Ahora vamos a mirar otro tipo. Por ejemplo, nos vamos a Matarife. Aquí nos encontramos con fecha de publicación, plazo, número de plaza, grupo, estado, abierto también. Pero aquí tenemos otra serie de cosas. Por ejemplo, nos encontramos con base, rectificación de base, anuncio de la convocatoria, incluso podemos encontrar el modelo de solicitud. Volvemos de nuevo. Volvemos otra vez, le damos a anterior, porque le quiero enseñar también las ofertas de empleo temporal. Un momentito, esperemos que salgamos. Ya tenemos aquí las ofertas de trabajo temporal. Tenemos bolsa, convocatoria, interinidades. Le damos a bolsa. Y nos encontramos igual que antes, desde segunda convocatoria, personal laboral, servicio, interés colectivo, año 2010, hasta bolsa personal, técnico, programas, servicios sociales. Ven ustedes una gran cantidad de bolsas que hay. Pues lo mismo, le podemos dar a cualquiera de ellas monitores de natación. Y tenemos fecha de publicación, plazo, grupo y estado. Luego las bases, la lista de aspirante, tribunal y fecha de prueba, corrección de listas de aspirantes y bolsa de monitores de natación. Bien, una vez que se haya corregido la lista de aspirantes, pues se hará el examen correspondiente. Una vez realizado el examen correspondiente, pues saldrá la lista de los admitidos. Bueno, se volverá otra vez a salir la lista de admitidos. Y por fin, pues ya sabrán si están con él. Deseo que encuentren el trabajo que necesitan. Muchas gracias.